Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a proceder a hacer un análisis del combate de Ultimate Fighting Championship entre Ronda Rousey y Holly Holm Seguramente hay algunos que desconozcáis que es Ultimate Fighting Championship Pues os lo explico Ultimate Fighting Championship es una competición de MMA que significa Artes Marciales Mistas Un deporte donde vale tanto pegar puñetazos como patadas como hacer agarres o incluso sumisiones que las sumisiones consisten en tirar al rival al suelo e inmovilizarlo Como dije anteriormente las dos luchadoras de este combate eran Ronda Rousey y Holly Holm Ronda Rousey hasta este momento era la luchadora de UFC más famosa y prestigiosa de todas ya que hasta este momento estaba imbatida tras 12 victorias seguidas en las cuales ninguna rival a excepción de Miesa Tate en el octavo combate que disputó en su momento Ronda fue la única que consiguió superar el primer asalto consiguiendo llegar hasta el tercero el resto de rivales contra las que combatió todas perdieron en el primer asalto destacándose algunas victorias muy rápidas como por ejemplo la décima victoria contra Alexis Davis a la que le ganó tras 16 segundos de combate o la más destacada de todas que fue su undécima victoria contra Kat Zingano a la que venció tras 14 segundos de combate cabe destacar de la biografía de Ronda que en su momento ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín en Judo disciplina a la que se dedicaba antes de participar en Ultimate Fighting Championship Ronda Rousey era la favorita de las apuestas ya que hasta este momento estaba en vista y exceptuando el octavo combate contra Miesa Tate ninguna rival había conseguido aguantar más de un asalto habiendo combates que como digo se habían resuelto antes de los 20 segundos con lo cual su momento de popularidad estaba en auge su rival era Holly Holm quien para empezar tiene más edad que Ronda Rousey mientras Ronda tiene 28 años esta combatiente Holly Holm tiene 34 años con lo cual hay una diferencia de edad de 6 años en primer lugar en segundo lugar el perfil es bastante diferente porque para empezar esta combatiente Holly Holm tiene experiencia previa tanto en boxeo como en King Boxing su carrera deportiva profesional empezó en 2002 siendo concretamente el 25 de enero de 2002 su primer combate en boxeo profesional en total disputó un total de 38 combates de boxeo siendo de ellos 33 victorias 9 por KO y 23 por decisión arbitral 2 derrotas y 3 empates oficialmente su carrera en el boxeo terminó el 11 de mayo de 2013 con victoria ante Mary McGee a esta experiencia en boxeo hay que sumarle su experiencia en King Boxing disciplina en la que también combatió de manera profesional fue el 4 de marzo de 2011 cuando comenzó de manera profesional su carrera en UFC en la disciplina de las artes marciales mixtas sus estadísticas antes del combate eran buenas ya que había obtenido 9 victorias seguidas y al igual que Ronda Rousey estaba embatida en MMA solo que sus victorias no eran tan impresionantes como las de Ronda Rousey ya que como digo Ronda Rousey excepto una rival el resto las había derrotado todas antes del primer asalto mientras en el caso de Holly Holm no había conseguido derrotar en todos los combates que había realizado a ninguna contrincante en el primer asalto con lo cual a nivel estadístico eran 9 victorias pero no tan impresionantes como las de su rival por eso era más favorita Ronda Rousey en este combate estaba en disputa nada más ni nada menos que el título de peso gallo con lo cual era un combate muy importante donde la actual campeona de peso gallo que era Ronda Rousey disputaba contra Holly Holm el título antes del combate hubo cierta polémica ya que durante los pesajes oficiales al finalizar estos Ronda Rousey se acercó hacia Holly Holm y esta la partió con un gesto brusco que Ronda Rousey afirmó que había sido un puñetazo en mi opinión personal después de haber visto varias imágenes y vídeos sobre lo sucedido en mi opinión es verdad que existe contacto físico pero no un puñetazo tal cual no como por ejemplo lo quería expresar Ronda que parecía que le había metido un gancho, un crochet directamente es más bien que en las imágenes que mejor se aprecia es que Holm le pone el puño en la cara y empuja el puño hacia abajo como intentando apartarla no es un puñetazo en sí pero sí que es cierto que existe contacto físico es más concretamente si observáis este vídeo que os estoy poniendo ahora mismo veréis como Ronda primero acerca su puño a la cara de Holly Holm esta responde acercando su puño a la cara de Ronda y ahí hay un pequeño forcejeo que no se sabe lo que pasa porque hay algún intercambio de palabras y entonces Holly Holm es cuando decide bajar su puño hacia abajo cada uno que saque las conclusiones que crea convenientes pero yo os lo muestro y os doy mi opinión ya que en mi opinión se exageró un poco esto porque tal cual lo leí yo en su momento de que había sido un puñetazo pensé que había sido un puñetazo en toda regla o sea que había venido y directamente le había metido un recto un directo o un gancho pero no es tal cual pintaba en un principio con lo cual yo os doy mi opinión os enseño las imágenes y vosotros juzgáis lo que creáis conveniente de esta manera llegó el día del combate que se pactó a 5 asaltos de 5 minutos cada uno con un minuto de descanso entre cada asalto desde el inicio del combate Holly Holm tuvo la supremacía sobre Ronda una Ronda Rousey que fue prácticamente incapaz de asestar ningún golpe a Holly Holm excepto dos golpes en todo el combate seguramente algunos estaréis pensando na estás exagerando dos golpes es por decir una cifra no pero lo digo en serio son dos golpes tal cual Ronda apenas fue capaz de impactar ningún golpe sobre Holly Holm Holly Holm tuvo la supremacía y fue la que golpeó constantemente a Ronda Rousey Holly Holm demostró tener buena técnica de manos ya que ejecutó muchos rectos muchos directos y algún que otro gancho incluso un codazo bastante bueno y sobre todo también demostró tener buen juego de piernas daba muy bien los low kicks que significan patadas bajas que no solo hacían daño a Ronda sino que además servían para alejarla y así mantener la distancia cosa que favoreció mucho a Holly Holm y que fue su estrategia mantener la distancia entrar en el momento seguro y hacer daño a una Ronda que se mostró totalmente perdida y sin muchos recursos ni técnicas es más el único aspecto en el que Ronda se demostró superior a Holly Holm fue en los agarres y sumisiones y aún así prácticamente no consiguió hacer ninguno solo tuvo dos ocasiones donde pudo hacer la sumisión y en estas dos ocasiones Holly Holm se escapó rápidamente de esta maniobra para evitar males mayores el único aspecto en el que Ronda fue superior a su rival fue como digo en los agarres y sumisiones donde Ronda ha demostrado en todos estos combates ser una luchadora con bastante habilidad pero entre que prácticamente Holly Holm no le dejó hacer ningún agarre ni sumisión ya que las pocas veces que pudo intentarlo Ronda rápidamente se defendió y se escapó de ese agarre aún así en las pocas ocasiones que si consiguió que el agarre fuera efectivo o la sumisión Holly Holm se consiguió escapar rápidamente de esas circunstancias evitando que Ronda pudiera llevarla a un terreno donde si era superior a su rival pero como digo en otros aspectos como rectos ganchos crochets codos y patadas Holly Holm demostró ser ampliamente superior a su rival el primer asalto fue un monólogo total y absoluto de Holly Holm quien a placer no paró de encadenar todo tipo de golpes sobre Ronda como digo rectos crochets un codo muy bueno y muy eficaz que hizo mucho daño a Ronda Rousey y varios low kicks que también hicieron mucho daño a Ronda Rousey prueba de lo que estoy diciendo es que por primera vez desde que Ronda Rousey combate en UFC tenía la cara ensangrentada situación que nunca antes había vivido en ningún otro combate de esta manera terminaba el primer asalto y Holly Holm conseguía algo que solo había conseguido anteriormente Miesa Tate que era resistir más del primer asalto a Ronda Rousey y no solo es que estaba resistiendo es que estaba siendo totalmente superior a Ronda Rousey la cual a excepción de un par de agarres fallidos y una sumisión que no consiguió ejecutar porque rápidamente Holm se escapó de esa maniobra en el resto del combate había sido un saco de arena en el que habían impactado todos los golpes de su rival Holly Holm por su parte Holly Holm dominaba totalmente este combate donde lo estaba haciendo todo prácticamente a la perfección estaba manteniendo una buena distancia impidiendo que Ronda pudiera entrar fácilmente y forzándola a entrar cuando Ronda se atrevía a entrar y a intentar ir a por ella rápidamente Holm la esquivaba o se defendía de las pocas ocasiones donde donde Ronda fue capaz de impactar algún ataque sobre Holly Holm en el aspecto puramente defensivo Holly Holm controló muy bien el timing del combate controló muy bien la distancia y como digo esto fue un factor fundamental porque controló muy bien la distancia primero para mantener una distancia segura de combate para garantizar la defensa y esa distancia de combate le ayudó a calcular perfectamente cuando debía entrar para propinar el golpe sobre Ronda Rousey se puede apreciar perfectamente como controló muy bien esta distancia de combate la adecuada para poder defenderse bien y para poder entrar rápidamente sin dar oportunidad a Ronda Rousey de poder defenderse le propinó todo tipo de golpes desde rectos algún gancho un codazo y varios low kicks el segundo asalto empezó con Ronda demostrando mucha lentitud y torpeza torpeza que se puede ejemplificar en que en uno de los pocos ataques que pudo efectuar en este segundo asalto fue esquivado rápidamente por Holly Holm y provocó una situación en mi opinión bastante humillante que es una Ronda Rousey que se tropieza y desorientada y yo incluso diría que un poco mareada se da la vuelta lentamente mientras Holly Holm tranquilamente mantiene la distancia y espera a su regreso no se inmuta ni intenta aprovechar y atacar en ese momento ya que Holly Holm se estaba dando cuenta que Ronda estaba profundamente agotada mareada desorientada y muy torpe finalmente otro de estos momentos de torpeza produjo que Ronda Rousey se resbalara y este momento fuera aprovechado por Holly Holm para propinar una patada fuerte en el cuello de Ronda Rousey que la hizo caer al suelo y nada más caer al suelo Holly Holm aprovechó y le propinó dos puñetazos hasta que el árbitro decretó cao técnico porque en ese momento Ronda Rousey estaba totalmente indefensa Holly Holm había aprovechado nada más que su rival había caído al suelo para lanzarse sobre ella y propinarle varios puñetazos y en ese momento el árbitro se dio cuenta de que Ronda Rousey no podía defenderse y finalizó el combate otorgando victoria a Holly Holm por cao técnico de esta manera finaliza el combate y hasta la entonces invicta Ronda Rousey pierde por cao técnico contra Holly Holm en el segundo asalto la victoria de Holly Holm es totalmente justa y aplastante sobre una ronda que en ningún momento demostró poder vencer en este combate ni merecer la victoria Holly Holm fue claramente la vencedora dominó absolutamente todo el combate y a excepción de un par de agarres fallidos de Ronda Rousey y una sumisión de la que rápidamente Holly Holm se escapó el dominio fue total y absoluto de Holly Holm que fue la vencedora justa de este combate para finalizar este vídeo me gustaría comentar algunos aspectos que se dijeron después de finalizar el combate y algunas anécdotas y aspectos curiosos que me gustaría reseñar en primer lugar se dijo que la victoria de Holly Holm fue principalmente debido a que tenía una envergadura mayor que Ronda Rousey y eso le ayudó a poder mantener mejor la distancia y efectuar golpes más largos y a mayor distancia he de decir que no estoy nada de acuerdo con esta opinión y para ello os enseñaré unas imágenes donde se ve antes del inicio del combate las marcas oficiales de cada combatiente por ejemplo en el caso de Ronda Rousey vemos que tiene 1,70m de estatura y 60,8kg de peso mientras en el caso de Holly Holm sus medidas son unos 72 metros de altura y 60,8kg de peso con lo cual como veis el peso es igual en ambas combatientes y la altura solo hay una diferencia de 2cm a favor de Holly Holm de verdad esta diferencia de 2cm de altura puede significar que tenga más ventaja Holly Holm en cuanto a su envergadura es una diferencia bastante nimia y sinceramente no me parece justificación alguna para justificar la derrota de Ronda Rousey que en ningún momento mereció vencer en este combate como curiosidad también me guste destacar que como podréis ver en esta imagen se aprecia o parece que está en mejor forma física Holly Holm en esta imagen podéis ver como mientras los abdominales de Holly Holm están bien marcados en cambio Ronda no tiene esos abdominales están marcados y parece que está en peor forma física esto en parte podría haberse respaldado después de ver el resultado del combate ya que como digo rápidamente se vio como Ronda Rousey estaba agotada y cansada sobre todo nada más comenzar el segundo asalto donde se apreció este cansancio en Ronda Rousey al ver como estaba desorientada y agotada y aquí entra una cuestión que incluso los propios comentaristas del combate reseñaron y es si a Ronda Rousey no le habría pasado factura su excesiva confianza en la victoria como dije anteriormente Ronda Rousey era invicta hasta este momento había vencido 12 combates y de manera muy rápida y eficaz con lo cual los comentaristas destacaban y en mi opinión puede ser bastante cierto que Ronda Rousey infravaloró a su rival pensó que sería otra victoria fácil y que no se preparó adecuadamente para este combate centrándose en otro tipo de actividades de corte publicitario por su parte Holly Holm que había demostrado que era una buena peleadora quizá no con unas cifras tan espectaculares hasta ese momento como tenía Ronda pero como digo una buena peleadora que también está invicta como Ronda y había vencido 9 combates seguidos pues en el caso de Holly Holm si se había preparado a conciencia para este combate con una buena preparación física y ello se había reflejado perfectamente en el ring además me gustaría destacar que sinceramente se nota que esta mujer tiene amplia experiencia en el mundo del boxeo y del king boxing porque se apreció perfectamente como manejaba muy buen juego de manos como efectuaba golpes muy potentes y muy eficaces y como dominaba muy bien las patadas porque a lo largo del combate solo realizó patadas cuando estaba 100% segura de que impactarían en su objetivo y no le saldrían mal porque un error de muchos combatientes es efectuar patadas a destiempo y Holly Holm demostró que sabía perfectamente controlar el tiempo del combate aguantar la distancia controlar muy bien la distancia y solo propinar las patadas cuando sabía 100% que impactarían en el objetivo y que harían daño con lo cual muy bien en este aspecto Holly Holm para finalizar me gustaría destacar unas declaraciones que hizo unos días previos al combate Ronda Rosie y que irónicamente le han pasado bastante factura en el combate de esta ocasión y es que en unas declaraciones que realizó a Reddit Ask Me Anything declaró que en un hipotético combate sin reglas podría vencer tanto a Flame Mayweather como a cualquier persona del planeta y habrá algunos que piensen estás exagerando pero os voy a leer literalmente las declaraciones que dijo tal cual que si pienso que puedo vencer a Mayweather en un combate sin reglas Floyd es uno de los mejores boseadores de la historia y seguro que me vencería en un combate de boseo pero en una lucha sin reglas creo que puedo vencer a cualquiera en este planeta pues bien como digo estas declaraciones son bastante curiosas porque irónicamente unos días después de realizar estas declaraciones fue vencida de manera apabullante y aplastante por Holly Holm en el ring de UFC con lo cual son unas declaraciones muy desafortunadas donde demostró tener muy poca humildad y este combate le ha servido como cura de humildad por decir unas afirmaciones que no venían a cuento porque después de decir esto Holly Holm le derrotó en un ring donde había unas reglas porque si en ese combate no hubiera habido reglas si el árbitro no hubiera intervenido Ronda habría tenido heridas muy graves pero como digo unas declaraciones muy desafortunadas que no vinieron a cuento que como digo se han visto muy en entredicho después de este resultado en este combate espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido interesante y espero seguir aportando más vídeos al canal un saludo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!